Dentro de la piel de león se esconde un corazón por sobre todo es humano Y aunque me parezca vulgar que a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo te estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás Por tus recuerdos colgados Y esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A pecho abierto no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar por tus amores furtivos ¡Vamos! 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 Se esconde un corazón por sobre todo es humano Y aunque me parezca vulgar que a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo te estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás por tus recuerdos colgados Y esto no me vuelve a pasar Voy a tragarme el dolor A pecho abierto no voy a volver a llorar Aunque me ahogue en el mar por tus amores furtivos Pongo el corazón por testigos De una sola lágrima más Mejor morir que suplicar No voy a volver a llorar No voy a volver a llorar Accidentada Accidentada, sí Pero bueno Contento, ¿no? Por tener la suerte de que Daniel Vélez Mi hija como monta de los cuatrillos de él Que bueno, tuvo mucha confianza A mí, a él y a Tati, al otro Por ser nuevo, ¿no? Y el de vos, bueno Confió en nosotros Y bueno, creo que nos acondimos bien Y muy agradecido a él y a la gente de él Dedicalo, Jorge Para Daniel Vélez Que brindo la confianza Me dio un caballo que podía ganar Para el Negrito Hernán, el Amarillo Veníamos con una misión Que hicimos cocher uno en cada polla Porque cuando se puso la plata Fue hablado así Dado que los propietarios Hoy día nos respetaron Pero nosotros Yo era organizador Tuve que ceder Cocher los dos potrios En sorteo Me tocó cocher Para brindar el espectáculo al público Así que yo en especial Se lo dejo con mi viejo que estaba arriba Es la primera vez que me toca Cocher los coches potrios Y venía muy, muy confiado Que iba a ganar Uno de mis potrios Iba, según yo Ganaba los dos potrios Gracias, Dani Gracias Bueno, Amarillo Felicitación Gracias, Fernando Un triunfo Sí Doblete para el Santos Ríos Doblete para el Tati El triunfo A todos los changolestos A Daniel Vélez A Nelly Ternan A toda mi familia Que anda acá Y bueno, también a A Samuel Per También que nos ayuda día a día A Pinta También que no pudo venir Su trabajo No pudo venir Y bueno También le Se lo dedico para él El triunfo Bueno, a toda la Barça Que habla para el Tati Especialmente para mí Que acá es una suja Y mi mujer Gracias, Amarillo Te diré lo que tú quieres Mi belleza Mi princesa Y mi estrella Predileta Siempre y cuando me regales La esmeralda de tus ojos